Bill Gates advierte sobre una nueva pandemia y yo me pregunto, ¿estamos preparados? Él también sostiene que habría una única solución o incluso una forma de prevenirla cuando recién esté brotando, digamos. ¿Se trata de ivermectina o dióxido de cloro? No, él está hablando de ciencia real y yo creo que independientemente si creamos o no en esto, es interesante por lo menos escuchar lo que él dice. Según él, la única solución a una futura pandemia que incluso podría ser peor a esta es que existan suficientes fábricas para desarrollar una vacuna efectiva en menos de 100 días y también que esas vacunas pueden llegar a todos los rincones del mundo, incluso a los países pobres, también en menos de 100 días. Ahora, esto tiene sentido desde el punto de vista de la ciencia, créanme, pero una cosa es lo que es ideal y otra cosa es lo que es posible. Y si ustedes le preguntan, ¿realmente él cree que esto es posible principalmente en los países ricos? Ahora, el problema es con los países menos desarrollados, los países pobres. Y para que esto sea real en esos lugares se requiere de fuertes inversiones por parte del gobierno, donaciones, la creación de diferentes fundaciones. Y mientras que yo te cuento esto, más de 80% de las dosis de las vacunas fueron administradas en los países más ricos, mientras que cerca del 1% solamente fueron administradas en los países de más bajos recursos. Fíjense el ejemplo de este esquema aquí que les dibujé. En algunas en algunos estados ricos de Norteamérica, por ejemplo, en donde la población es cercana a los 39 millones representado acá en negro, se administraron más de 40 millones de dosis representado acá en violeta. Ahora en países pobres o en continentes pobres, mejor dicho, como por ejemplo el continente africano, donde la población es cercana a 1.3 billones, se administraron solamente 48 millones de dosis. Fíjense la proporción de pacientes vacunados. Ahora ustedes ya se preguntaron por qué hay más de 20 vacunas contra la COVID siendo estudiadas en menos de dos años de pandemia. Incluso hay más de 10 vacunas autorizadas para uso en la población. Mientras que por otro lado hay enfermedades que las conocemos hace décadas, como la HIV, la malaria y aún no tienen una vacuna efectiva. Y seguramente también se preguntaron cómo sería posible hacer una vacuna tan rápido, incluso más rápido de lo que se hizo en esta pandemia. Acaso no lleva años y años desarrollarlas? Bueno, déjenme decirles que eso era antes. Actualmente la tecnología cambió. Si ustedes se ponen a pensar, hace 20 años nosotros demorábamos más de una hora para bajar una foto de Internet. Incluso cuando se levantaba el teléfono, por lo menos donde yo vivía, el Internet caía, no se podía usar más. Ahora, hoy en día nosotros podemos bajar material audiovisual, videos que pesan muchísimo más que aquellas fotos en segundos, en 15, 20 segundos. Y además de que las tecnologías han cambiado, las vacunas contra la COVID son el resultado de un esfuerzo mundial sumado a décadas de estudio y experiencias previas, junto con también la mayor inversión por parte de diferentes países. Ahora, si yo les digo que todo eso no alcanza para explicar por qué las vacunas contra la COVID se desarrollan tan rápidamente, ustedes me creerían? Y otra cosa un poco más misteriosa, digamos. Si yo les digo que lo que se sabe sobre la COVID 19 ya se lo conoce hace mucho tiempo, desde las décadas de los 60. Ustedes me creerían qué es lo que ocurre? Bueno, en la década de los 60 se descubrió el primer coronavirus que infecta a los humanos. Posteriormente, en el 2002 hubo la primera epidemia por un coronavirus más grave, que es el SARS-CoV-1 que ocurrió en Asia. Después, en el 2012 hubo otra epidemia muy grande, que es la epidemia del MERS, que sería el coronavirus, del síndrome respiratorio agudo grave del Medio Oriente. Todos estos coronavirus están relacionados entre sí, son muy parecidos unos a otros. Entonces, gracias al estudio de estos coronavirus desde la década de los 60 hasta hoy en día, es posible trabajar muchísimo más rápidamente en lo que respecta a tratamientos, formas de prevención, desarrollo de tecnologías contra este virus actual. O sea, los estudios que se realizaron a lo largo de todo este tiempo permitieron avanzar exponencialmente más rápido en el desarrollo de estas tecnologías. Y también existen otros factores, como por ejemplo, compartir el conocimiento en tiempo real. Previamente a la pandemia, cuando alguien descubría algo científico, pasaba por un proceso que tal vez ya llevaba semanas, meses, hasta que finalmente era publicado y compartido por la comunidad. Muchas veces había que comprar ese artículo científico para poder leerlo. Ahora, esta pandemia nos mostró que compartir el conocimiento es importantísimo. Cuando se descubrió algo contra la COVID, cualquier cosa que sea, como por ejemplo, porque se cae el pelo cuando uno tiene COVID se compartía automáticamente en Internet. Incluso las personas que no pertenecen al área de la salud pueden accesar y leerlo públicamente. Los artículos ni siquiera se publicaron en revistas científicas y ya están circulando en Internet para que todos lo leamos. Esto es nunca antes visto. Y también este es uno de los factores por el cual existen muchas falsas noticias y gente que se aprovecha de estos artículos no publicados para quizás inventar algunas cosas. Apoyos financieros. Uno de los factores más importantes. Desde el primer día que se conoció este virus, diferentes organizaciones del mundo y compañías se asociaron para trabajar en conjunto con fuerte apoyo financiero. Y una cosa muy importante, por más que las vacunas contra la COVID se desarrollaron muy rápidamente, en cuestión de meses, todas ellas pasaron por sus respectivas fases, incluyendo la fase preclínica, donde se hacen estudios con animales. Y se vio que todas ellas las que están autorizadas para uso, por lo menos pasaron adecuadamente esa fase. O sea, fueron seguras. Posteriormente pasaron por la fase 1, 2, 3, donde además de testarse y confirmarse la seguridad, mostraron que eran capaces de producir anticuerpos, inmunidad celular, efectos colaterales leves. Fíjense, este es el número de personas que participaron en estas fases antes de que sean autorizadas. Con la vacuna AstraZeneca, 23 mil personas por lo menos. Con la vacuna de Pfizer, 37 mil aproximadamente. Con la vacuna CoronaVac de Sinovac, aproximadamente 32 mil personas voluntarios. Y finalmente fueron autorizadas para uso bajo el concepto de emergencia. Ahora existe una que, como ustedes saben, ya fue 100% aprobada. O sea, es oficialmente una vacuna contra la COVID 19, que es la vacuna de Pfizer. Actualmente las vacunas continúan en la fase 4, que es la fase de vigilancia, en donde se comienza a aplicar a toda la población y comienzan a vigilar, se valga la redundancia, la aparición de efectos adversos un poco más raros, como por ejemplo los casos de trombosis, anafilaxia que ustedes van a escuchar, los casos de miocarditis. Y a pesar de que están ocurriendo estos casos en un número bajísimo en la población, las vacunas continúan siendo efectivas, continúan siendo seguras y en todos los casos el beneficio de las vacunas supera ampliamente el riesgo de que ocurra algún evento adverso de esta magnitud. La propia COVID 19 por sí sola causa todos estos problemas a la que la gente tiene miedo que ocurra con las vacunas, como por ejemplo miocarditis, como por ejemplo síndrome de Guillain-Barré, etcétera. Trombosis también y el riesgo de que ocurra, por ejemplo, una trombosis por la COVID 19 o que vos te infectes y mueras por COVID es exponencialmente mayor al que ocurra algún efecto adverso de estas vacunas. Otro factor que tuvo mucho que ver con la velocidad de fabricación de las vacunas es que los voluntarios fueron reclutados muy rápidamente en cuestión de horas 24 48 horas. Cuando en la época prepandémica había que reclutar voluntarios y esto llevaba meses, ahora se publica que se necesitan, por ejemplo, voluntarios para la vacuna X. Gracias a las redes sociales en 24 48 horas ya se tienen completa la lista de voluntarios. Lo que ustedes tienen que entender, gente, que esto no se trata de ningún plan, no se trata de ninguna mentira. Yo que soy médico les puedo dar mi fe que nosotros estamos viendo muchísimos pacientes no vacunados en la unidad de cuidados intensivos. Incluso muchos de algunos colegas médicos están cambiando en la jerga médica, digamos, el nombre de la unidad de cuidados intensivos actualmente la están llamando de unidad de cuidados de no vacunados. Según el CDC de los Estados Unidos, más del 90 por ciento de las personas que ingresan a unidad de cuidados intensivos son pacientes no vacunados contra la COVID 19. El riesgo de infectarse y tener que internarse grave por COVID 19 es 20 veces superior en una persona no vacunada que en una persona que está vacunada. Entonces, volviendo a lo que decía Bill Gates, tiene sentido en términos de la ciencia. La mejor forma de combatir una pandemia, por lo menos actualmente, es la vacunación. Y esto es verdadero hasta que se descubra algo que sea más potente, más poderoso. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Y sobre todo espero, por favor, que te haya aclarado por qué las vacunas contra la COVID se desarrollaron tan rápidamente. Déjame tu comentario. Suscríbete a nuestro canal, que esto nos ayuda mucho a seguir creciendo y no te olvides de clicar en la campanita. Activa las notificaciones. Un abrazo desde mi rincón del mundo.